Ángel Mayer Llegará de corazón a sol Déjate atrapar por el grupo que te llenará de amor De amor Ese rollo soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Su música, su romanticismo Los han llevado a la cima del éxito Me enamoraron de un fantasma Que noche y tres noche veo pasar Por esa llego yo doy mi vida entera Y aunque me tardé La tengo que no más Con pasión Entregarán su alma Si tú leas conmigo Te daría un abra Cada mañana Expresando todos los sentimientos En una canción Con el corazón en la mano Hoy tengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítame a ti la vida ¿Cómo bueno estás tú? ¿Qué tal? Te pido que te lo lleves Más de cuarenta años Haciendo historia Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes 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 Aquí están Hace un mes 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 Divino aquí mi pensamiento Para que vieras a este amor Como desgarra por dentro Si vieras como me duele al Ser yo tu cuerpo de amor Que tan solo represente yo Tu paz en mi, tu mejor Si vieras como me duele Como consumas mi ser Y aunque presente que te voy a perder Pero soy que es el querer Si vieras como me duele Como me duele tu amor Que veras que si duele compadre Si vieras como me duele Ser yo tu cuerpo de amor Que tan solo represente yo Tu paz en mi, tu mejor Si vieras como me duele Como consumas mi ser Si vieras como me duele Si vieras como me duele tu amor Salud Salud Hoy lo he sabido Hoy lo he sabido Que tendrás Nuevo amor Hoy me lo han dicho Hoy lo he sabido 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 Mientras que tu alma me desilusión Me estoy muriendo de amor Y pues siempre estaré esperando a que ese día llegue Y le vuelvo a dar todo mi amor chiquitita ¿Dónde está el grito de las solteras? ¿Hay solteras esta noche, sí o no? Eso Y vamos a cantar todos juntitos, ¿ok? Que se escuche parejito, compadre aquí enfrente y atrás Las mujeres hermosas ¿Cómo cantamos? Véngase ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A ti le has entregado tu amor? ¿Quién te quito? Mientras que tu alma me desilusión Tú me estoy muriendo de amor Después que te marchaste prometí Que pronto de ti me olvidaría Mentira, mi tiempo ha borrado Tu imagen de mi alma, vida mía Luché por olvidarte, te lo juro Mas siempre ganaste la partida Te quiero y no puedo remediarlo Regresa por favor, no te lo olvido Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Sufro por ti Al recordarte Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Mi fin será Tan solo amarte Así es compadre Pa' toda la raza enamorada compadre esta noche Si andamos piciando o no andamos piciando compadre A ver, echame un traguito compadre Yo lo voy a brindar aquí Arriba Puebla, sí señor Compadre Alex De una u otra manera Nos vamos a quitar el frío señores Así que la raza que está bailando Saludos para toda la raza que está bailando Pasando el excelente Vamos con la música muchachos No sin antes Mandarnos un saludo muy efectuoso Y pronta recuperación Para nuestro amigo Juan Chavares Que está desgraciadamente En una mala situación de salud Pero pronto estaremos aquí Todos, todos para regalar lo mejor Y aquí estamos para bailar compadre ¿Cómo se la va a pasar esta noche? ¡Vamos con el gringo! Dile, hola Hola, ¿cómo estás mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Dile, hola Háblame el viento con el sol O si fue el pasado que no lo olvidaba Qué bueno porque ya estás de nuevo aquí Tú no sabes si ya me guía de la mente O dime que si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí con sed y apoyo más No sabes cuánto me dolió Cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame y dime que no dirás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Si quiero que te quedes para siempre Aquí en mi corazón me da más Pura liberación, sí señor Cuéntame y dime que no dirás Cuéntame y dime que no dirás Cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame y dime que no dirás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame y dime que no dirás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame y dime que no dirás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Esa noche vinimos a complacerlos con muchas canciones De veras, la canción que quieran especial Con muchísimo gusto se la vamos a complacer Alex, ¿qué onda, compadre? Hijos, miren nomás Arriba San Antonio, sí señor Puro San Antonio, Puebla Hay peticiones y de una vez, compadre Gracias, gracias Te vi muy pediche, ya Y la compadre dice, viuda, viuda de Romero Es mi abuelita, compadre Saludos, familia mejorado ¿Dónde está la familia mejorado para todos ustedes? Oye, son las mesas del desmadre esta noche Así que, ¿dónde está el ambiente? ¿Y dónde está la mesa que le va a hacer competencia? A ver, ¿dónde está? Pero hagan desmadre, raza Porque por eso venimos La raza que le viene a pasar de lo mejor Vamos con esto para seguir bailando Seguir pasando excelente Pregunto ¿A todas las gracias a Santo Domingo, compadre? Sí señor Que se conozco más arriba Arriba, arriba, San Lucinda Eso y vamos a ponernos a bailar Y a cantar también Venga, se compadre ¿Cuántas veces que te vas? Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Y que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hay Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensarlo en mí Que fácil es hablar así ¿Para quién va a amar a mí? Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te pido que te lo lleves Y quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Y cuando más y más te quiero Más conocida Y cuando más y más te quería Eso, vamos A ver allá con las palmas arriba Venga, sigamos allá a cantarla Que se sienta bonito, compadre Que fácil es hablar así Que fácil es pensarlo en mí Que fácil es hablar así Que fácil es para quién va a partir ¿Se la saben cómo dice? Con el corazón Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Y quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Me pido que te lo lleves Y quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Y quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Y siempre que contigo Y siempre que contigo Comparo, empiezan las bendiciones Por ejemplo, están pidiendo muchas canciones ¿Cómo estás tú? ¿Desarambiamos? ¿Es lo que soy yo? ¿Enamorado fantasma? Muchos éxitos, compadre Grandes éxitos que hoy no se nos van a pasar Así que, por esa hierba también le estamos pidiendo Así que preparados todo el mundo ¿Qué onda, compadre? Saludos para la gente de San Juan Portezuelo En especial para la familia Amador Escalona Para ustedes con mucho cariño ¿Dónde están? Un saludo con mucho cariño para todos ustedes Que lo siga pasando bien, muchachos Vamos con esto Síguele bailando Ahora mi compañera estaba para todos los angelitos aquí ¡Uuuh! Dice mi compañera ¿Dónde anda, dónde anda? Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy habita en mi corazón Si algunos piensan que invento Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tiene la razón Porque un amor como el mío Lo sumo más del montón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Mira Pues ella pinta mi voz Ella devuelve con la sonrisa Es un amor de verdad Un servicio Sé que me quiere Tu simple convicción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón ¡Uuh! 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 Me enamoré de un ángel Sé que si piensan que estoy loco Tiene la razón Porque un amor como el nuestro Lo sumo más del montón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi voz Hoy la devuelve con la sonrisa Es un amor de verdad Es un beneficio Es un beneficio Que me tiene posible convicción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón ¡Uuh! 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 Muchísimas gracias Vamos a... ¿Qué pasó? ¿Se está congelando? ¿Algo está pasando? ¡Vamos con el escándalo! ¡Brasa! ¡Que se escuche! ¡Uuh! 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 Nos quita el frío De una o de otra forma Y una de las principales es Diciendo saludcita muchachos ¡Vamos con esto! ¡Vácelo! La promesa La promesa de amor Es una promesa ¡Uuh! Lo prometo Los jóvenes se la saben Vamos a cantarla Dice ¿Dónde está? La promesa de amor Que tú me hiciste ¿Dónde está? La promesa de amor Que tú me hiciste Ya no te encantaré No sonreiré Te amo ¿Qué es el amor? Yo lo recuerdo bien Como me enseñaste A dormir en atrás Con tus brazos de mar Me estoy tratando de encontrar Las palabras precisas No puedo soportar Lo más Estoy desesperado No me dejo solo Será tan difícil Vivir sin ti ¿Dónde está? La promesa de amor Es una mamá El amor ¡Vácelo! 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 Solo, tu vida es en ti Será tan difícil vivir sin ti ¿Dónde estás? No me sabe amor, no existe No te encantaré, no sonreiré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las promesas de amor que tú me hiciste Pensilvania, somos Liberaciones de Monterrey Y estamos bien contentos A los que no saben Cuántas horas se está pasando Un pequeño problema de salud Del COVID Ya está saliendo Y les mando muchos saludos Y a los que no saben, gracias Ahora sí se escucha Muchas gracias Miguel Galindo sale de Liberación Y entra con el grupo Capaz de la Sierra Por muchos años Y Alex Lomero también Vocalista de Liberación Es de León Guanajuato Están muy contentos Los vocalistas de Liberación Por muchos años Ellos grabaron muchas canciones Como esta que vamos a cantar a continuación Con mucho cariño Hola Ay La que sigue es la que me tocó grabar Pero bueno Esta rola hoy nomás Esta es para que la baile La quebra así bien bonito Vieron Vieron Y no bailan Ay Ay Chula Llego A verdad Sí Sabes que no más que no sé a cuál te refieres Porque todo me cae Y eso es 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 La tengo que besar Por ese tiempo yo doy la vida entera Y aunque nada la tengo que doblar Si relita yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ese dice que no viene el año Y aunque tuviera suerte como miedo Esa otra nunca me ha robado el sueño Y aunque nada la tengo que besar Por ese tiempo yo doy la vida entera Y aunque nada la tengo que doblar Si relita yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ese dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa otra nunca me ha robado el sueño Y esa bonita yo la tengo que besar Por ese tiempo yo doy la vida entera Si relita yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ese tiempo yo doy la vida entera Y aunque nada la tengo que doblar Si relita yo busco la manera Pero mi silla la tiene que entregar Ándale chaparrita Bueno Voy en pregunta ¿Ya se cansaron? Se dice ni madres ¿Ya se cansaron? A ver si es cierto Rezamos con mucho mas para seguir bailando Y cantando de lo mejor esta noche Así que preparados Porque esto dice ¡En la misma cama suena! ¡Ay! ¡Esa, compadre! Fue la primera que me tocó grabar aquí con Liberación Allá por el 2001, compadre ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¡Ay! Y si nos oyen a cantarla Estaría super padre ¡Venga! ¡Hola, mamá, señoría! ¡Ay, papá! ¡Y esa amanecienda, amor! ¡Ya, mamá! Y aquí yo sigo subiendo Y las noches de pasión Esas que vive en un lado Anda, ya, perdóname ¡Vamos a vernos al raro! ¡Mejor amiguita, mamacita! No me puedes negar Que tú también Tienes ganas ¿En qué se pone el que vives Y no te sirve para nada ¡Ya, ya, perdóname! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Yo compa! Tu vida es subele Cómo el de acuerdo Y me da Tantas carnes enteras que si cobres ¿Cuántas anécdotas aquí compadre en el corazón señor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y no me puedes negar que tú también tienes cara Y que se ponen que vives y no me sirven para nada Anda ya tarde, duerme Y nos ayudan a cantarla, ¿cómo dice? En el mismo hotel Como te sabes, quiero ver tu piel En el mismo hotel Quiero ver tu piel Lo canta de la raza machín ¿Cómo, compa? ¿Cómo, compa? Que bonito se siente Que haya frío A la gente de Estados Unidos también Le mandamos un gran saludo Muchísimas gracias por ver esa ronda número uno México, Estados Unidos y México Dice así, compa, vengase Todita ciudad Vamos a hacer el aplauso para toda la banda que está cantando Que está gritando y pasando el excelente Saludcita Y la siguiente canción quiero dedicarla para todas Bueno, para la creación más hermosa del universo Que son las mujeres ¡Arriba las mujeres! Compara que esa canción te tocó grabarla en el dos mil Dos mil uno también Es parte de esa producción que nos Que nos, que nos permitió vivir esta experiencia de estar en liberación Así que, vamos con esto que dice Así Cuando me miras con esa sonrisa Es la de niña cabeza en la puerta de la vida Cuando me miras con esa sonrisa Oh, no Es la de niña cabeza en la puerta de la vida De la vida Oh, no Cuando se asoma en tus ojos y se brilla está yo Mientras que con esa risa te muevas los labios Y el mujer, déjate querer Cuando me besas y después te alejas Haces levantar el vuelo y después me entrenas Y los suspiras que me tocó su ojo en mi oído Cuando se supe y te divierte en el hogar conmigo Y el mujer, déjate querer Mujer, tu sonrisa me tiene a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poderte tener? De mi brazo salado a crecer Enredado por todo tu piel y no descartes Tu mirada de niña y mujer Y el mujer, déjate querer ¡Y eso es para todas las solteras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando me besas y después te alejas Haces levantar el vuelo y después me entrenas ¡Oh, oh, oh! Cuando suspires que me tocó su ojo en mi oído No sé sentirte adivieras de jugar conmigo Niña y mujer Niña y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa me tiene a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poderte tener? En mis brazos al amanecer Enredado por todo tu piel y no descartes Tu mirada de niña y mujer 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 Vamos a ver si también está en la lista ¿No lo es? Ah, eso se llama Vamos con eso en un ratito La fuerza del destino ¡Vámonos! Se han visto, hay que cantar, hay que bailar Aprovecho ahorita para sacar a esa chica a bailar, chicos Venga Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname Perdóname No lo leí en tus ojos cuando me leías Perdóname Era imposible presentir No pude, no pude No pude ni siñar Eras de enseñar para hablar Imagínate Y no, no pude, no pude Quiero dejar pensar en ti Quiero dejar pensar en ti Quiero dejar pensar en ti Esa es la fuerza de mi destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pare de mi cariño Nunca te faltará con la sangre Perdóname por no haber querido demostrar Que yo te amaba, perdóname ¿Quién me iba a pensar en mí? ¿Quién me iba a pensar en mí? Te recordé como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Y lo he deseado por el alma Quiero ir a pensar en ti Y quiero ir a pensar en mí Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pare de mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pare de mi cariño Que no te pare de mi cariño Muchísimas gracias Gracias, qué bonito que estén disfrutando estos éxitos tanto como nosotros Vamos con mucho más, Grupo Liberación ¿Cómo está el ambiente? Y esa canción De los grandes éxitos de Liberación Para todos ustedes Y para toda la raza con cada gente allá atrás Y para todas las mujeres hermosas de esa noche Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te llama a las tres de la mañana Y tú me dice que te ama Ese que te entrega el corazón y la mirada Y tú, como si nada Y el ese que soñaba una canción Puede agradarte el corazón Soy yo Y ese loco soy yo Porque nadie como tú Me habías flechado así Me habías pegado aquí Y mi cuerpo no soy Solo tú Solo tú, amor Solo tú Solo tú, amor Y nadie te amará Como te amo yo Con ese loco amor Y nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo El ese que se muere Porque está entre tu brazo Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que no le des amor Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había fechado así Me había fechado allí Y el cuerpo no soy Solo tú Solo tú, amor Solo tú Solo tú, amor Nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo No nos escuchamos Son todos ustedes ¡Arriba las mujeres! 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 ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! Hay una con la que vamos a complacer que se llama AES Así que prepárense, dedíquela a esa mujer especial Vamos con esto, para que lo cante, lo baile y lo dedique Eso sí Con eso Eso ¿Me las vamos, cojones? A esa Que al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más que tengo no lo voy a olvidarla Quisiera cariños y ser bonito Y ahora que ya no la encuentro realmente comprendo Que no puedo estar sin su amor Pues la sigo queriendo A esa La llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer A esa Preparse Preparse porque eso es para Vivo de cumbia Las chicanitas Y todo lo que está listo para todos ustedes Hay muchas sorpresas Preparse Me está viendo en el muñeco Entonces se la vamos a enviar Claro que sí, con mucho gusto Vámonos con esta canción Y dice así Vámonos con esta canción 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 Mira Si estuvieras con esta canción Llegaría una flor Cada mañana Llevaría serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Tú miras en mi pecho Enamorada De ahí el amor ¿Por qué te hace mal ya? Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Ahorriendo a tus sueños A su vez es, a su vez es más Nunca más estarías sola ¿Y sabes qué? Sobre todo Te sentirías amada Si estuvieras conmigo Ahorriendo a tus sueños Ahorriendo a tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Tú miras en mi pecho Enamorada De ahí el amor ¿Por qué te hace mal ya? Así que tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Música Muchísimas gracias Gracias, gracias ¿Qué sigue mi querido Miguel? Vámonos con esa compadre Seguimos bailando Y eso dice así ¡Muy bien! ¡Te llegaste tú! A ver con las papas arriba, vamos a probar y bailando y cantando también Eso, oíngase a todas las chavas sorprendidas hermosas Si no dijeras lo que había pensado, estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la policía y la melodía que siempre soñé Busqué el mar, busqué el cielo, en la lluvia y en el atardecer Desearía por mucho tiempo y de pronto lo que hice de tu imagen se reflejó ¿Qué crees de tú? Solo tú, tú eres tan cerdo de mi alma Como parte de una de mis fragancias que va creciendo en mi perdida Llegaste tú, solo tú, tú eres tan cerdo de mi alma Y si no dijeras lo que había pensado, estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la policía y la melodía que siempre soñé Busqué el mar, busqué el cielo, en la lluvia y en el atardecer Desearía por mucho tiempo y de pronto lo que hice de tu imagen se reflejó Desearía ser la policía y la melodía que siempre soñé Llegaste tú, solo tú, tú eres tan cerdo de mi alma Como parte de una de mis fragancias que va creciendo en mi perdida De una de mis fragancias que va creciendo en mi perdida Llegaste tú, solo tú, tu eres tan cerdo de mi alma Como parte de una de mis fragancias que va creciendo en mi perdida Debes de todo Enamorado de un fantasma Te salveamos con mucho cariño Mande Un regalo de amor El príncipe azul me esta pidiendo Príncipe azul todo por tu amor Y enamorado de un fantasma Que esta pidiendo Prepárense porque hay muchas sorpresas esta noche Esto se llama todo Por tu amor chiquita Todo El príncipe azul Tengo que hacer una de las fotos Tengo que hacer una de las fotos Ahora vale No te la 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 Colocina Este es el príncipe azul Enamorado de un fantasma Cuando te supe más de ti Sé que todo Acabó Tienes un ratón de fotografías Tu imagen Cada día y cada noche va acabándose este amor Que tú misma encendiste en mi corazón Bueno, bien, sin sobra y no se asignará Tengo toda tu canción En mi alma y en mi alma, la vida de tu amor Y todo por tu amor Todo por tu amor Pero bien, sin sobra y no se asignará Tengo toda tu canción En mi alma y en mi alma, la vida de tu amor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor ¡Ay, sí, no, ayer! ¡Sí! ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? ¡Eh! ¡Mi corazón! ¡Se lo ve! ¡Juro, pobreita hermoso! Tengo a poco trataré de aliviar mi corazón Sabiendo que algún día el adiós recordaré Y cada día y cada noche va acabándose este amor Que tú misma encendiste aquí en mi corazón Bueno, bien, sin sobra y no se asignará Bueno, bien, sin sobra y no se asignará Y cada día y no se asignará Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor ¡Me ayuda! ¡Yo sé que la sabes! ¡Dice! Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor ¡Cada! ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! ¡Gracias, Montaño! ¡Muchas gracias! Saludos para Marta Muñoz hasta Canadá que está enfermita de COVID Y para la familia Rojas, ¿están grabando esto? Así que bueno, con muchísimo cariño para ella Chiquitita, con muchísimo gusto, claro que sí ¿Ya se cansaron? ¿Qué tienes para mi cabrera? Me están viendo la canción de Nubes, perdón, la complacemos de una vez De una vez Se las enviamos con mucho cariño, compadre Para que siga bailando la raza, así que prepárense muchachos Esto dice Nubes Un saludo muy especial a Producciones Cobra Con parte de Rico Liberación, compadre, muchas gracias Con todo, muchas gracias De todos los organizadores de este nuevo evento Vamos a ver ese La-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la 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 La-la-la-la Siente el amor Para que te damos cuenta Otra dimensión A mi vida debida Con la mente del amor, a tu tiempo en cuenta Con la redención, a mi vida regresa Me he vivido ya de las ganas, desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Como te sí, va, 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 va Tu sonrisa transparente, te ha robado los sentidos Lo que siento contigo, antes yo lo había vivido Siento que te hizo el mundo de algún dolor Siento que duero porque tú me correspondes Ay, amor, y así me tienes, mi amor Con la mente del amor, a tu tiempo en cuenta Con la mente del amor, a tu tiempo en cuenta Otra redención, a mi vida regresa Repite, te haré de las ganas, desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, te ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes yo lo había vivido Siento que duero porque tú me correspondes Arriba, 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 arriba Váyale, compadito, como usted sabe, mire Y si es maravilloso, respiramos todo el aire en paz Como abajo, y la vida de tus besos y tus manos En la fundación, se quebró mi voz Como buen de solitario, que ocupo nuestros espacios Dime que tu amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, dime que tu amor Dime que tu amor, de esos que no tienen nombre Ese día y esa noche, me requería Te quedaste dando mi ventre Mis brazos, recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire, palma, palmo Y la vida de tus besos y tus manos En la fundación, se quebró mi voz Como buen de solitario, que ocupo nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Y ese día y esa noche, me requería Y sigue, sigue, sigue Y a ver, con las palmas arriba, todos con las palmas arriba No, 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 no ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si yo y yo volvemos a ser igual que ayer dos Si yo y yo ya no, ella dirá Vivo solo por tu amor, como en zarzón ¿Qué tal si tú? Si yo y yo volvemos a ser igual que ayer dos Si yo y yo volvemos a ser igual que ayer dos Si yo y yo volvemos a ser igual que ayer dos Vamos arriba, arriba Oye tu pareja Una vez le confesé Y me recuerdo un fiel Entonces ella dijo que me amaba A mí también ese grito Y ahora que le vuelvo a ver Me pide sin cesar Te vi de no pasar bien Hoy vamos a hablar Cómo estás Oh, oh Qué tal si tú Si tú Y yo Volvemos a A ser Igual que ayer Los dos La dolor Ella y ella Vivo solo Para todo Cómo estás Arriba Qué tal si tú Me vas a Si tú Y yo Volvemos a A ser Igual Calentó La dolor El calor Ella y ella Vivo solo Por tu amor Y mira aquí Que vos El clima De la zona 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 Ya se cansaron Una vez más le recuerdo Se dice Mi madre Ya se cansaron Madre Vamolo pues Eso Me están viendo la canción chiquitita compadre Se la enviamos de una vez o qué Lo dices Mi maestro Un saludo Mi amor Chiquitita Más cosas Chiquititas Chiquitita Dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de ampliedad No quisiera darte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres hallarlo? ¡Ay, movísela, ¿sabes? Si mi tinta sabe muy bien Que las peñas tienen vida y desaparecen O te dejas a bajar y serás feliz Como flores y un viento de estrés Chiquitita, no me llora Las estrellas de hoy día ya lo andó Quiero verte sobrevivir Para compartir tu alegría, chiquitita ¡Ay, movísela, ayer! ¡Ay, movísela, ayer! Para así seguir amando ¡Ay, movísela, ayer! ¡Ay, movísela, ayer! ¡Ay, movísela, ayer! En las negras que me ríe En las negras que me ríban y desaparecen Otra vez vas a bajar y serás feliz Como flores y un viento de estrés Chiquitita, no me llora Las estrellas de hoy día ya lo andó Quiero verte sobrevivir Para compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita ¡Y no te escucho, chiquitita! ¡Cobracias, mi hermano! ¡Gracias, convacidos! ¡Gracias! Para que les esté pasando de lo mejor así como nosotros Como ustedes, también se ve que les está pasando excelente Vamos con mucho más ¡Ya se cansaron! Aquí seguimos con todo el ambiente, muchachos Y esto, dice Así hay más peticiones, Miguel Claro que sí, compadre Hay una canción que me están pidiendo por ahí La recuerden ¿Me salameamos de una vez o qué? Salameamos con mucho cariño a toda la raza, compadre Y eso dice así Seguimos bailando ¡Arriba, pueblo! ¡Sí, señor, compadre! ¡Salucita, véngase! Recuérdame en una melodía Recuérdame en una melodía Recuérdame cuando caiga la lluvia Y se confunda tu llanto en una brisa Deja llorar tu corazón Y escucha esta canción Recuérdame un día Y cuando escuche mi canción Recordarás Recordarás Que fui un día Que te robó el corazón Y un besote de amor Una historia sin vida Ángel Mayer Recuérdame, mi amor En esa canción Quiero que escuche mi canción Y cuando escuche mi canción Y cuando escuche mi canción Recuérdame Recuérdame Al sonar Una guitarra Cuando la luna Entré por su ventana Deja de brillar Que su luz Te lo miré Y me encendí Cuando aún me amaba Y cuando escuche mi canción Recordarás Que fui un día Y te robó el corazón Y en un besote de amor Una historia sin vida Y cuando escuche mi canción Te guardarás Que fui un día Y te robó el corazón Y en un besote de amor Una historia sin vida Hay que aventar algunas esto que sigue para que lo baile, para que le agarre de cartoncito como usted quiera, compadre Esto es cascos Enamoramos Juan Tasma también, compadre, claro que sí Que suena la música Con mariachi se le enviamos también muchas rolas Con mariachi de medio, exactamente Muchas rolas, compadre, que tenemos esta noche para ustedes Vamos con esto, dice así Ay, no más Un caballito, compadre Quise tratarte como gente y no te gusta ¿Quieres vivir como otra desbocada? ¿Quieres marcarla cuando te hagan o me asustas? Valle cuando te encuentro por panada Quiero decirte aunque me tiene amargura Tengo otro vino y una mula no se cuelga A mi los cuelos no me gusta bien pintura No te invita, yo no sirvo para ayudar Ya me di cuenta Ya me di cuenta que tú no sabes de mierdas Sientes la silla y no dejas de reparar Eres campeón Eres campeón que ni cualquier persona de mierdas No esté de larga si te gusta recusar Y si él me gusta lo que te doy Un saludo 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 Pero conmigo todo fue de la basura Y me saliste por los gatos muy ligero Ya me di cuenta que tú no sabes de realidad Si tú estás en silla y no hagas de reparar Eres tan pronto igual que es una realidad Pues te regalas y me gusta de tus brazos Ya me di cuenta que tú no sabes Si te sientes en silla y no hagas de reparar Eres tan pronto igual que es una rebelde Pues te de larga si te gusta de tus al Pues te de larga si te gusta de tus al Cándale compadre, ahí nos vemos Claro que sí compadre Gracias esto sí, esto sí, esto no parece que ustedes digan Muchachos con mucho más aplauso para todos los que están bailando Y ese escándalo que se escuche machín Eso no les gusta, eso no les gusta Así no se siente el frío para nada Vamos a complacer con una más para las princesas Yo quiero ser príncipe azul Sabes que aunque no me estoy seguro de ti Aunque tú sueñes un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me brocaron tus ojos y a tres Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan un príncipe azul Achita maravillas Y ni una noche estrés de esperar Una mil veces por el suspirar Y hoy yo tal vez te vuelvas a alejar Como te hiciste un poquito a bailar ¿Sabes verdad? Y si, si Ven, ven, ven Besa y baila conmigo Este vas Mientras que llegue a su príncipe azul Ven, ven, ven Besa y baila conmigo Este vas Mientras, 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 mientras Mientras que llegue a su príncipe azul Aunque no he visto ni sed a ni tú Y aunque tú sueñes un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que eres la reina de mi corazón Y solo tú, chiquita Ay, ay, ay Y una noche estrés de esperar Una mil veces por el suspirar Y hoy yo tal vez te vuelvas a alejar Como te hiciste un pedito a bailar Y como dice Peña Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mientras, 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 mientras que llegas tu pincel de azul Yo siempre he venido a ser tu pincel de azul Ven, ven, ven 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 Llega a tu príncipe azul. ¿Y saben qué? Ahí está el príncipe azul. ¡Vamosme mucho más! Para los que están bailando, un saludo muy afectuoso. Toda la raza que sigue aquí, que viene de los Estados Unidos a pasar las fiestas navideñas también. Y sigue aquí pasándola excelente. ¡Claro que sí! Vamos a mirar esta canción. Para todos enamorados. Esa me duele aquí, compadre, aquí mirá. Ahora la vamos arriba y la cantamos juntos, ¿viste? Va ganando, va ganando. ¿Por qué me mintió? Si me sabía que yo Le daba mi corazón Lleno de amor Lleno de amor Hoy fue adiós Pero ya nunca volvió Y a mi cariño dejó El dolor Ella era mi luz Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Y a mi cariño dejó Y a mi cariño dejó Y a mi cariño dejó Con el alma y me grabó Una flecha en el alma Y lo... ¡Adiós! 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 Ella... Era mi luz Mi amor de verdad Mi noche sonido Ella... Solo me... ¡Adiós! 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 Y hoy mañana No hay esperanza Soy como el ave Que va dedicada Porque sus labios Sentieron la trama Que me clamó Una flecha en el alma Y hoy mañana Si ya no regresa Soy de la pena La más fácil de estar Y voy cayendo En un mar de tristezas Porque la quedo Con todas mis cuentas Y lo... Y lo... La más fácil... Y lo... Y... Y... Y.... Y... El... Y... El... ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera decirte que te amo 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 Mi compañero 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 Siempre dicen que si vivo aquí En la cuerda de ella la mata En la tarde veo su cara Tengo a la casa y con su amor Pero su boca fría y mi corazón se va a enterar Así es, my dear Se enamorado de un fantasma Que no te trajo, te veo pasar Díjame, díame, 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 díame Y vamos a cantarla fuerte, ¿cómo dice? Vendiera luce la casa, la flor más bella de mí ¿Dónde jugamos, sacarnos sin saber que iba a morir? Solo en esta casa y mis amigos la quemaron Porque yo sé que si vivo ahí En la cuerda de ella la mata Se enamorado de un fantasma Que no te trajo, te veo su cara Vendo a la casa y con su amor Más fuerte dice Que miro su cara No te trajo, te veo su cara Solo en esta casa y con su amor Y me siento el cielo Tengo olado de un fantasma Que no te trajo, te veo su cara Y me siento el cielo Para siempre Para siempre Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos Y los cuide para siempre, gracias Me esperará En nombre de todos mis compañeros Señor Nifilo Canales Los hermanos Juan Tavares Que se recuperan de tránsito, gracias Queremos mucho, somos Gracias, arriba, afuera Gracias Quieren otra ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere dos? ¿Quién quiere tres? ¿Quién quiere ocho? Vamos a ver si es cierto Vámonos, se la enviamos Y vamos a ponernos a bailar, compadre ¿Cuál le damos o qué? Bueno, vámonos con esa para todos los enamorados Que hace ratito me la están pidiendo Se las complacemos de una vez con mucho cariño Y este es un regalo Que le hacemos Y en parte de toda la interacción Para todos ustedes Una carta pura sorpresa Unas flores en tu mesa Un corazón Un teléfono que llama Un mensaje que te ama Un mensaje que es conocida Su rato cuando estás dormida Es lo que no estás esperando Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor Necesitas un verdad de sincero Alguien te quiere en verdad Y ese soy yo quien te quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Y en vueltas ropa para el azul Mi amor será tu regalo Tu regalo ¡Eso! 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 ¡La Rosita lo duele! Queremos escucharlos cantar esta noche Dice Un silencio ¡Eso! Un silencio en tu ventana ¡Eso! 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 Ponga a tu lado, envuelve en un papel azul Y hoy será tu regalo Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad Que se sintió bien llegar Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Envuelve en un papel azul Mi amor será Tu regalo Gracias Nos despedimos bailando pero al 100% Un aplauso para ustedes, muchísimas gracias El aplauso para los organizadores de este evento tan hermoso Este baile que todos estamos disfrutando de igual manera Muchísimas gracias Vamos con esto Dice Arriba la mano ¿Dónde está el muñeco? Ahí va, ahí va ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene? ¡El muñeco! Cuesto Ponguito Qué bonita camisa ¡Tiene! Tiene! ¡Tiene! De los marcos bailan muy bien vestiditos Se guardan tu sede Y bien puñaditos Todas las muchachas se une al velo Todas las alborotas le vean el muñeco Una por una a las lege muñeco Todas cuando a las lege muñeco Se empieza bailando con él, se pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? ¿A su vez que no baila? ¿Dónde se habrá metido? ¿A su vez que no baila el muñeco? ¿A su vez? ¿A su vez que no baila el muñeco? ¿A su vez? ¿A su vez que no baila el muñeco? ¿A su vez? ¿A su vez que no baila el muñeco? ¿A su vez? ¿A su vez que no baila el muñeco? ¿A su vez? ¡A su vez que no baila el muñeco! Ese muñeco se pinta sonido, para la cuna y el mambo también Todas las muchachas suspiran al dedo, todas se melean por bailar con él Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Felices bailando con él, no es triste cuando no lo ve Donde trae el muñeco, donde se habrá metido Hace un vez quiero bailar, donde se habrá perdido Hace un vez quiero bailar el muñeco, hace un vez Hace un mes quiero bailar el muñeco, hace un mes Hace un mes quiero bailar el muñeco, hace un mes ¡Ánimo! Ese muñeco se pinta sonido Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al pelo Todas se pelean por bailar con él Una por una la baila muñeco Una escuta la baila muñeco Son felices bailando con él Por el triste cuando no lo ve ¡Amigo! ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes ¡Muchas gracias! Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila muñeco Hace un mes ¡Muchas gracias! Liberación No Gracias por ver el video.